El traje. Tijolitis desde la primera toma. QG 5. En un bandido honrado. Entonces, ¿qué? ¿Eso quiere decir que ya? Eso quiere decir que hay que tener mucho cuidado y hay que averiguar bien las cosas. A ver si bajo el peligro. ¿Qué le puede servir? Necesito que nos acompañe a las dependencias de inteligencia. Usted verá si por las buenas o por las otras. Sumado al arresto de alias Don Fercho, fuentes cercanas a la fiscalía hablan de la captura del Crespo Ortega, que en estos momentos está siendo interrogado. No, ¿sabe qué? Yo sigo con el interrogatorio solo. ¿Está renunciando a tener un abogado? No, a tener un abogado no. A tener este abogado sí. Un bandido honrado. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Sonría está con el 2. Bien, señor Pierroco. Quisiera desearles a todos ¡Una feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Tienes hemorroides? No, pero el primo de un amigo dice que arden. No, pero el primo de un amigo dice que son muy dolorosas. Si tú eres el primo de un amigo, te recomiendo Nixon. Tabletas masticables que desinflaman las hemorragias, aliviando dolor, ardor y comisón desde la primera toma. Con Nixon, me siento en las nubes. Si durante el día tu vientre se va inflamando y duele, son síntomas de colitis. QG5 es un medicamento que alivia todos los síntomas de la colitis desde la primera toma. QG5. ¡Vaya, estoy muerto! ¡Vaya, estoy muerto!